Los asesinatos contra periodistas en el mundo aumentaron un 18% entre 2014 y 2018 respecto al quinquenio anterior, informó la Unesco. Con motivo del Día Internacional para Acabar con la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas, que se conmemora el 2 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura presentó su informe Ataques Intensificados, Nuevas Defensas, en el que denuncia la impunidad en torno al asesinato contra reporteros. Casi el 90% de los responsables del asesinato de 1.109 profesionales de la información en todo el mundo entre 2006 y 2018 no han sido condenados, lamentó la organización en su informe. Reveló que en lo que va de este año, hasta el 30 de octubre pasado se registraron 44 muertes, un número menor respecto al del mismo periodo del 2018, cuando fueron asesinados 90 periodistas. La Unesco reveló que entre 2017 y 2018, el 55% de los asesinatos contra periodistas se registró en zonas en las que no se vive un conflicto, tendencia que muestra la naturaleza cambiante de los asesinatos a reporteros, que a menudo son blanco de ataques debido a sus reportajes sobre política, crimen y corrupción. Detalló que por regiones, los estados árabes son la zona más mortífera para la práctica del periodismo. Con un 30% de los asesinatos en el mundo, le siguen América Latina y el Caribe con un 26%, Asia y el Pacífico con el 24%. La Unesco lanzó una campaña internacional de comunicación a través de las redes sociales. Hashtag La Verdad Sigue Viva. La campaña llama la atención sobre los peligros a los que se enfrentan los reporteros cerca de sus casas, destacando el hecho de que el 93% de los que son asesinados desarrollan su actividad en su localidad.